Sí Bien Empezamos directamente hablando de ¿Qué es el sexting? Vamos a tomar directamente Que el sexting va a ser toda esta actividad Que se realiza a través de dispositivos informáticos Vamos a entender por dispositivos informáticos Celulares, tablets, computadoras En esta actividad Bueno, vamos a tener Que las personas llegan a compartir Tanto fotografías, textos o audios También videos Las características de la actividad del sexting Bueno, las personas lo cometen de manera voluntaria Esto es, no hay una persona por ahí que les diga Oye, este Mándame una fotografía tuya desnuda Lo vamos a ver un poquito más adelante ¿Qué pasa cuando una persona ya te está obligando a que A que esto lo realices? Es de carácter sexual o erótico Todo el tipo de contenido Fotografías, audios, videos Todo lo que se va a compartir Tiene que ver Con una denotación sexual Y el último Como lo mencionábamos Bueno, es a través de dispositivos tecnológicos La generación de este meme Precisamente Ustedes sabrán O conocerán Y a los que no Pues el día de hoy También van a tener una clase de memes Todos los memes surgen A través de un fenómeno social Esto es Sucede algo Que lleva a las personas A generar este tipo de imágenes De críticas Burlas O igual de conciencia En este caso Pues vamos a tomar este Los ligas en cuarentena No son reales Lo cual nos empieza a demostrar Que por ahí Las personas Están comenzando A tener cierta actividad Con sus dispositivos informáticos Realizando La actividad Del sexting Para esto Bueno Presentamos una serie De noticias De anotaciones En las cuales Efectivamente Diversos medios A través de la ayuda De los servidores De todas estas aplicaciones Nos están mostrando Que efectivamente Hay un aumento En esta actividad Y el principal De todos Y es el que Yo quisiera hacer más énfasis Es el último México ocupa el primer lugar En prácticas de sexting En América Latina Esta nota Directamente La hace Un estudio Del INEGI Y el INAI Que son Este Son instituciones De aquí de México Quienes tienen esta capacidad Para hacer Este tipo de conteos Al hecho Hacen una comparación Con las actividades Que hacen otras naciones Y se dan cuenta Que efectivamente En América Latina México Está teniendo Un boom De personas Por ahí lo distinguen Entre mayores y menores De edad Ahorita no lo vamos a ver Lo vamos a ver después Pero que efectivamente Son niños Menores Bueno Niños Perdón Quienes Realizan esta actividad Veíamos un poquito Creo que por ahí Nos quedamos En cuanto a la Esto En cuanto a la recepción De Comparativa Hombres y mujeres ¿No? Quienes reciben Más de este tipo De contenido Bueno Son las mujeres Esto es por parte De su pareja De sus amigos De un cómplice Por ahí Con el cual Se ha decidido Que se va a realizar Esta actividad Bueno Estamos recibiendo Más personas Pero está bien Y En caso Totalmente Dándole la vuelta A esta imagen ¿No? Las mujeres Son quienes Están recibiendo También este tipo De De contenido Sin solicitarlo Esto es Un hombre Decide enviar Una fotografía De De su cuerpo Desnudo Un audio Este con carácter De carácter Sexual Sin que ya lo haya solicitado Simplemente Toman sus dispositivos Y lo envían Todas estas tablas Igual Nos proporciona El INEG ¿Por qué La llegamos a realizar? Bueno Primer Primer característica Que tomamos Bueno La idea Del amor eterno Las personas Que llegan A Tener este tipo De actividades Piensan Que su pareja No va a terminar O bien Va a durar muchísimo tiempo Y se sienten con toda la libertad De poder llegar a compartir Este tipo de imágenes Seguridad De sus dispositivos Saben que al momento En el que Tú pones una contraseña Una clave Para acceder A tu celular Por ahí Tenemos algunas aplicaciones Que ponen contraseñas A cierto tipo de aplicaciones Bueno Pues están contando Con esta seguridad Influencia en medios Que también es algo Muy relevante Que tenemos que voltear a ver Cuando las personas Empiezan a ver Que otras personas Se graban Toman fotografías Lo exhiben En redes sociales A sí mismas O bien En sitios De De pornografía Que ellos mismos Deciden grabarse Teniendo relaciones O solamente Desnudándose Y lo llegan a subir Lo ven de manera Tan natural Que también incita Que otras personas Lo puedan Realizar Sin temor A alguna represalia De alguna represalia O que algo Les puede llegar a suceder Y por último Y el más común El sentido de pertenencia Esto es Al grupo En el que Estas personas Están Formando parte Ya sea trabajo Escuela Pongan el nombre Que gusten Los demás Lo están realizando Bueno También se sienten Con toda esta libertad De poder realizarlo El sexting Lo vamos a ver Con dos escenarios Posibles Vamos a ver El primero En el cual Una pareja De personas Vamos a llamarle De cualquier tipo Deciden realizarlo Bueno El primero Es que estas personas Pues van a poder Generar un ambiente De confianza Van a poder Tener un poquito Más de imaginación Deseo sexual Entre ellos En esta época Precisamente De cuarentena Es que ayuda Que sigan Manteniéndose Un contacto Ya sea sentimental Pero que se siga Generando este tipo De contacto Y el último Y es uno De los más importantes Empieza a generar Un ambiente De respeto Y de discreción Entre las dos personas Que deciden Realizarlo Y vamos A Los escenarios En que creo Que Nos han estado Bombardeando Pero no nos Hemos puesto A pensar ¿Cuál es la realidad? Vamos a ver El escenario Que Nadie quiere llegar ¿No? El primero Llega un envío De fotografía Esta persona Chico Chico Chica Chico Lo que quieran Se les empieza A enviar ¿No? Esto es a la persona Quien desean Enviárselo Pero ahí puede Que caiga Una tercera persona Alguien que llega A tomar el celular Sin el consentimiento De alguien Revisarlo Robar el celular O bien Esta persona Decide compartírselo A alguien más O bien Hundirlo en redes Y bueno Esto Genera Riesgos mayores ¿No? Caen amenazas Acoso Bien la publicación De Del contenido sexual Para esto Quiero hablar Un poquito De De los riesgos Casi se nos No tenemos Bueno Por ahí Han escuchado Hablar Bastante Del cyberbullying ¿No? En términos legales Lo llamamos Acoso Extracción Y chantaje Rooming Y acoso sexual Rooming Perdón Rooming Va a ser Una actividad En la cual Totalmente delictiva Quienes las víctimas Son directamente Los menores de edad ¿No? Son personas Que haciéndose valer De las plataformas Y los dispositivos Electrónicos Fingen Ser otra persona Por lo regular Es igual Un menor de edad Esto con propósitos Desde secuestro Hasta usurpación De identidad O bien Conseguir cuentas Bancarias Se escucha Muy exagerado Pero También Se ha presentado Este caso Riesgos físicos Precisamente Tiene que ver Con el maltrato Y usurpación De identidad Aquí Vamos a intentar Hablarlo de manera Muy por encima Sin embargo Es un tema Bastante delicado Que Lo tomaremos En otro módulo El cuidado A nuestros datos Personales ¿Qué pasa entonces Ahora? Bueno Ya estuvimos viendo Que cuando tú compartes Una fotografía Alguien más Lo llega a hacer Alguien más Puede llegar A compartirlo Con un tercero Ajeno A quien era El emisor De nuestra De nuestra foto De nuestro video De ese audio ¿No? ¿Pero qué pasa Con las plataformas Digitales? Esta es mi pregunta Bueno No puedo compartir Más De lo que me da Una plataforma Para esto sabemos Que para nosotros Unirnos a una plataforma Ya sea Facebook Ya sea Tinder Ya directamente Una aplicación Requieren De nosotros Nuestros datos Personales Un dato personal Va a ser toda Información concerniente A una persona Identificada O identificable No se preocupen Aquellas personas Que no entiendan Qué es esto En otra ocasión Lo veremos Sin embargo Por ahora Vamos a decir Que es toda Información Que a simple vista Podemos obtener De una persona Si nosotros Conocemos a alguien Bueno Podemos A lo mejor Conocer A qué se dedica O hasta Qué no estudió Cuánto mide Cuáles son Sus preferencias Algunas ideologías Políticas Quizá Todo esto Implica Con los datos Personales Y bueno Cuando nosotros Ingresamos A este tipo De plataformas Aquí tenemos Dos ejemplos Uno es Facebook Y otro es Tinder Se nos solicita Todo este tipo De información Nombre Un apellido Dirección Su fecha De nacimiento Esto Para poder registrarnos Y hacer uso De sus plataformas Tinder Tiene algo Muy en especial Que precisamente Nos pide nuestra Información Nuestra geolocalización Esto es En dónde estamos En el momento En el que estamos Haciendo uso De esta plataforma O cuando salimos Y estamos En otra parte En qué punto Exacto Nos estamos Colocando Para que nos Puede indicar Qué personas Están cerca Y posiblemente Poder Conocerlas Pero por qué Les menciono Esto Como uno De los riesgos Bueno Porque principalmente Cuando las personas Empiezan A acceder O hacer parte De una de estas Plataformas Empiezan a dar Autorizaciones Sin revisar Qué estamos Autorizando En el caso De Tinder Señale aquí ¿No? Modificar O eliminar Contenido De la tarjeta De memoria Leer el contenido De tu tarjeta SD Esto es Todas las personas Por ahí Nuestros celulares Tienen almacenamientos Internos Donde se guardan Nuestras fotografías Donde se guardan Nuestros videos Inclusive Se guarda El historial De lo que hacemos Y revisamos En nuestros celulares ¿No? Bueno Cuando nosotros Descargamos Tinder Ojo No estamos diciendo Ni siquiera Cuando nos registramos ¿No? Esto es Al momento De nosotros Descargarlo ¿Qué es lo que puede llegar? Bueno Puede leer el contenido De nuestras tarjetas Puede ver Nuestras fotografías ¿Por qué? Porque nosotros Le estamos dando Este acceso Que bien Lo llega a solicitar Porque es la única manera En la que Tinder sabe Qué fotografía Vas a subir Otra de las Aplicaciones Que también Me llamó Muchísima la atención Es Badoo ¿No? Esta aplicación Cuenta con permisos Totalmente Inexplicables El primero De ellos Es el que En lo personal Me llama mucho La atención Acceder a la configuración De bluetooth Porque no Sabemos Al momento De hacer uso De esta aplicación ¿Para qué Quieren bluetooth? ¿No? Reorganizar Aplicaciones En ejecución Esto es Puede llegar Si tú tienes Una serie De aplicaciones Abiertas Al mismo tiempo Tienes facebook Abierto Tienes un juego Abierto Tienes youtube Por ejemplo Abierto Y tienes Ya instalado Badoo Ellos se pueden Colocar como Primera Persona En En el En tiempo real Vamos a llamarlo así Pueden decir Quienes van primero Y quienes van después Y el último Es otra aplicación Que encontramos Por ahí Que se llama Adopta un chico Que uno De sus principales Usos Es Poder utilizar El micrófono De los celulares Y aquí ¿Por qué nos llega A causar polémica? Porque precisamente Este tipo De aplicación En ningún momento Tiene una opción Para utilizar O para poder Grabar Nuestro audio Es aquí Que veo Que quiero Que Todos los presentes Estén Conscientes Y pensando De oye ¿Qué tipo De permisos Les estoy dando A las aplicaciones? Todavía no llegamos A Facebook Hoy no lo vamos a ver No llegamos A A Whatsapp O a Instagram Para ver Qué tipo De permisos Estamos nosotros Concediendo Les mencionaba Yo de datos Personales Bueno Precisamente Una fotografía Inclusive Nuestra propia Voz Es un dato Personal ¿Qué pueden Hacer con ella? Hasta lo que Ustedes No se imaginan Bueno Aquí seguimos Un poquito Con este Con las gráficas Que proporcionó Directamente Linegi ¿Qué fue Lo que Experimentaron Las personas Después de haber Realizado Sexting O bien Que alguien Haya publicado Este Alguno De su contenido El primordial Son mensajes Ofensivos El último Es publicación De información Personal Y a pesar De que Es el último Me gustaría Mencionar Que no es El menos grave Tiene que ver Muchísimo Con lo que Acabamos de mencionar De los datos Personales Que aquellas Personas Que se dediquen A la ciberdelincuencia Conocen Qué tanto Se puede llegar A hacer Con información Personal De las personas Y un poquito De los sentimientos De las personas Tras haberse Enterado Que la persona En la que ellos Confiaban O la persona Que conocían A través De redes ¿Cómo se sintieron Después de que Se hizo Una publicación? Bueno Se sintieron Enojos Confianzas Estrés Muy poquitos Dejeron Bueno No pasó Nada Pero por ahí También vemos Que hubieron Otros sentimientos Con esta Va a ser La última Lámina Que vamos a ver El día de hoy Me gustaría Que por ahí Este Si pueden Levantar la mano Escribir O dar su opinión Respecto a esto El sexting Bajo todo lo que Hemos estado Viendo Es un delito No Si por ahí Alguien quiere Quiere comentar Me gusta Levantar la mano Hacernos algo Rápidamente ¿Sobre qué saben Ustedes Referente a esto? ¿El sexting Es un delito? Por ahí En el chat Me gustaría También Que me dejaran Algunas Preguntas Porque es Referentes Al sexting Y demás Y el día de hoy Si Nos ponemos A hablar De sexting En el ámbito Legal Es un tema Muy amplio Es un 80% O 90% De carácter penal Esto es Que se castiga Con Multas Cárcel Pero por ahí Ustedes Principalmente Las damas Que nos acompañen Al día de hoy Habrán escuchado De esto De la ley Olimpia Un fenómeno El cual Se origina En el estado De Puebla En el cual Una chica Resulta que Sus publicaciones Sus Sus videos Empiezan a correr Por todo internet ¿No? Ella empieza a hacer Todo un movimiento En el cual Nuestros decretadores Las personas Que son las encargadas De crear Todas estas leyes Son las que voltean A ver ¿No? Y dicen Bueno, sí Esta chica Empezó a pelear Porque precisamente Está recibiendo Ataques A su persona Se utilizaron A través De medios Informáticos Ella realizando El sexting Se llega A A dar cuenta Que efectivamente Están Violentando Su imagen Se hacen Varias reformas Principalmente A la ley Para A Sí Primeramente La ley Para La ley De la mujer No recuerdo bien Su nombre Una vida Libre Para la mujer Por ahí se me ve El dato La ley General Para una vida Libre De violencia Ok La ley General Para una vida Libre De violencia Gracias Este Se hace Se hace una reforma En la cual Precisamente Se toma El término De violencia Digital ¿No? A la parte De abajo Podemos ver Qué es lo que Se va a entender Como Violencia Digital ¿No? Es Precisamente Toda la publicación De ese contenido Que nosotros Realicemos A través De dispositivos Informáticos Y en la ciudad De méxico Se hace una reforma Al código penal Que de igual manera Empiezan a reconocer La violencia Digital Como un delito Sin embargo Aquí Solamente Quiero hacerles Un Pequín Paréntesis La creación De esta Esta modificación A nuestras leyes Era algo Totalmente Innecesario Ya teníamos Precisamente Algunos Artículos Por ahí Que Conociendo Ahora sí Que poniendo Actualizar Un poquito A los abogados Se podía realizar Sin ningún problema Este Una denuncia De este tipo Pero bueno Teníamos que tener Alguna justificación Para decir Que se está haciendo algo Bajo esta pregunta Si el sexting Es delito La respuesta Directa Es no El sexting No es un delito El sexting Directamente Es Un medio De expresión ¿No? Como lo Recorderá Al inicio De la presentación Decíamos que Una de sus características Es que Es una actividad Totalmente Voluntaria No existe Violencia No existe Una persona Que directamente Esté Obligando A otra A que cometa Esta actividad ¿Por qué Se le llama Una ley Contra el sexting? Bueno Volvemos a lo mismo Las personas Desconocen Directamente Qué implica Sexting ¿No? Es como si Vamos a hacer Una ley Para Bueno Creo que por ahí Se intentó Para hacer Memes ¿No? Por ahí Vamos a tomar La palabra De Karina Por ahí Nos puedes Compartir Tu opinión Sí Gracias Alcé Alcé Por ahí Mi manita Sí, sí, sí George Me parece Que justo En esta pregunta Que lanzas De si es un delito O no Cuando Exponemos Este tema Sobre todo Con los jóvenes Con las jóvenes Este Es un Asunto Que genera Esta Esta situación De cómo hacer Que esto Que se hace De manera cotidiana Sobre todo Ahora Con la facilidad De que Cualquiera Tenemos un teléfono Que toman fotografías Y que se vuelve Como una moda De diferenciar Y de hacer Mucho hincapié En esto Que tú Deseas Al principio El hecho De que Tu fotografía La expongas En una red Como el Facebook Como en tu WhatsApp Como en tu propio celular La hace pública Y entonces Te puede ser Puede ser Que en el camino Pase Sucedan estas cosas De que la La expongan En otros medios Y que atenten Contra tu integridad Que es lo que Entiendo Nos estabas Explicando En la primera parte Porque finalmente Como el hecho Al principio Pues no es un delito Porque nadie Te está obligando Así lo vengo Entendiendo ¿No? Y Pero si Cuando hacemos Incapié En que puede pasar Que por ser público Y porque ya no tienes Un control Sobre tu imagen Sobre tu voz Sobre Incluso hasta Los videos Que podemos Que editan ¿No? Y que lo hacen muy bien Y que parece que Si dijiste Lo que dice ¿No? El movimiento De tu boca Pues ahí es donde Se corre Se corre el riesgo Me parece que Es una línea Muy delgada Jorge Y esa línea Delgada Los adolescentes Los jóvenes No logramos Como que haga Ese click ¿No? O hay esa Dispersión De información Para poder puntualizar Y poder advertirles De todo esto Que puede generar Una imagen Una fotografía La mejor Que exponga ¿No? Su cuerpo Su intimidad Sobre todo Cuando lo hacen En estas redes ¿No? Y como decías tú Hay una Hay una situación En las parejas Podríamos hablar De estos amores Románticos ¿No? De que entonces Las mujeres Sobre todo Que son La población Que más Está siendo Como Pues Atentada Con esta situación Piensa Que esa persona Va a resguardarla Va a ser Su pareja Para siempre ¿No? Este Son las muestras De amor De afecto Pero en fin Creo que Por ahí Hay que hacer Todavía mucho Incapié Sí De hecho La plática Del día de hoy Precisamente Va abordada Totalmente Al sexting ¿No? Por eso No se llegaron A tomar otros temas Como Se les mencionaba Datos personales Y precisamente Queremos que Nuestro siguiente módulo Se hable De en qué momento Deja de ser sexting ¿No? En qué momento Nosotros Al estar compartiendo Fotografías Imágenes Escribiendo Enviando un audio A nuestra pareja A nuestro Amigo Amiga Conocido En redes En qué momento Se va a transformar En un delito Tanto de la persona Que está recibiendo Como Como la persona Que lo llegó a compartir ¿No? Por ahí Una de las preguntas Es bueno Si yo estoy compartiendo La imagen ¿Estoy cometiendo El delito? No ¿Se acuerdan que En En la lámina De un escenario Favorable Hablábamos un poquito Del respeto Bueno Precisamente Una de las Claves Esto es un adelante Un adelanto Perdón Una de las claves Para poder determinar En qué momento Hubo consentimiento Para compartir Este tipo de contenido Es a través De los mensajes Es decir Oye Si quiero No quiero Parece ridículo Pero hace La diferencia ¿No? Cuando una persona Llega y dice Es que compartieron Mis imágenes Sí Pero Tú lo quisiste ¿Cómo? Bueno Tengo aquí No sé Capturas En las cuales Dijiste Va Te comparto Y tú me compartes Que es algo muy Muy común Entre los jóvenes O bien El hecho De también Ya decir No Lo veíamos En la gráfica ¿Cuántas mujeres A pesar de que dicen Que no Siguen recibiendo Este tipo De contenido? Esto también Les va a ayudar Y les va a hacer Una diferencia Al momento De llegar a hacer Una denuncia Ya lo veremos Después Referente A acosos Amenaza Extorsión Que es lo que Ahorita Se me viene A la mente Para hacerles Incapié A todos ¿En qué momento Vamos a comprobar Que efectivamente Fue una extorsión? O que efectivamente Se hizo Con el propósito De amenazar ¿No? El día de hoy Vamos a quedarnos Con eso El sexting Directamente No es un delito Practicar esta actividad Compartir Nuestras fotografías No es un delito Pero Trae consecuencias Y trae consecuencias Muy grandes Como lo veíamos Ahorita En los riesgos También Son muy graves Son muy altos Y se han estado Incrementando Ahorita Todo nuestro tiempo libre Que las personas Que han estado Dedicando su tiempo A estar siendo Parte de estas Plataformas Piensen El día de mañana Que termine Todo esto ¿Qué va a pasar? Con esa persona Que conocieron En redes Con esa persona Que contactaron A través de una aplicación O bien ¿Qué va a pasar Con la aplicación? ¿No? Por ahí En materia De Seguridad informática Lo veremos después Veremos el triángulo De la seguridad Pero vemos que La tecnología infalible No existe Una de las creencias Como lo mencionamos Al inicio Que todos tenemos Yo realizo sexting Porque mi celular Tiene contraseña Vemos que eso Es totalmente nulo Cuando llegan A hacer Este Ataques directos A los servidores De esas plataformas Y ya han pasado Y han pasado Muy seguido Y tal es el caso Que al inicio De esta cuarentena Los bancos Directamente Empezaron a reportar Fuga de información Y clonación De información De las personas Y todo ¿Por qué fue? Bueno Porque incrementó Precisamente El uso De De aplicaciones bancarias ¿No? Con todo esto Quiero que se queden Al día de hoy Aquellas personas Que practiquen Van a practicar el sexting No es un delito Sin embargo Trae riesgos Muy latentes Consigo Riesgos que Los pueden perjudicar A largo Corto plazo O de una manera inmediata ¿Hay leyes también Para protegerlo? Sí Hay leyes para protegerlo Pero aquellas personas Que son psicólogas No me van a dejar mentir El daño psicológico Que se les va a ocasionar A las personas Va a ser mucho mayor Que inclusive Querer compensarlo Todo con una multa De mi parte Eso es Todo por el día de hoy Dejamos contacto Del Centro de Integración Juvenil Directamente A su página de Facebook Para que nos contacten Si tienen por ahí Alguna duda Algún comentario O bien algo Que les haya Sucedido Bueno por ahí Después Veremos Algunos otros Medios de contacto Pero siéntanse Con toda la confianza Y la libertad De saber Que este tipo De Módulos Que se van a estar Bando Son Para su bien Para su beneficios Protección Y pues sin más Por el momento Deseamos que Todos estén bien Por ahí Todos estén bien En casa Donde tengan Que estar Y nos estamos viendo Si gustan por aquí Dejar todavía Algunas preguntas Adelante De manera privada Si es que Gustan Dejar preguntas De manera privada Adelante George Tienes una mano Levantada De Karen Ajá Eh Habilitamos Por ahí No es que no me parece No sé Este Karen No sé si por ahí Puedas Este Hacer tu pregunta Tu comentario Déjenme Habilitar Por ahí Tantito Listo Ahorita ya activamos De nuevo Micrófonos Ah Este Bueno Mientras Bueno Este Manuel Por ahí Este Gracias Y Si puedes Si es Es rápido Este Jorge La próxima sesión Cuando la tenemos Vamos a Planearla Igual para el día jueves En este horario Salvo que Los demás digan Por ahí Alguien más Unió Supongo que es Karen Ajá Pero sí Está planeado Para la próxima semana Igual a las seis De la tarde Ok Perfecto Muy bien Eh No sé si Karen Siga por ahí Ya silenció No No Bueno Igual Karen Si por ahí Puedes Regalarnos Un Mensaje Para Habilitarte Alguien más Alguien más Mientras Que tenga Alguna Duda Algún comentario No Bueno Entonces Muchísimas gracias A todos Digo Por ahí Voy a dejar Este Aquí un rato Conectado El chat Me parece Aquí está Aluxi Notes Este Karen Ay Déjame habilitar No Bueno Por ahí Este Bueno Karen Nos está diciendo Ahorita Que no puede Hablar Los demás Pues gracias Pero Si puedes Escribirnos No hay problema Y ahora Si más Por ahí El chat No hay problema Ok, Karen nos está diciendo que entonces el sexting si no es un delito Sino que se vuelve cuando no damos autorización Sí, en efecto Cuando tú no llegas a autorizar directamente Y déjame decirte que no es solo que no lo autorices Sino el hecho de que tú le digas a una persona que directamente son fotos únicas y exclusivamente para ella Oye, esto es al momento de estar realizando actividad, te envío las fotos pero no las comparta Con ese simple comentario, el día de mañana, y esperemos que no Que esta persona haga mal uso de toda esta información Tú puedes llegar sin problemas a realizar una denuncia Y decir, esta persona lo hizo sin mi consentimiento Rápidamente les comento Los abogados que conocían del tema un poquito de derecho informático Con eso lo tumbaban, ¿no? Decían, no, es que no hay pruebas No, es que nunca expresó que no querían su consentimiento O que no, ella no quería que lo publicaran Bueno, precisamente con el actuar y la evolución de toda nuestra legislación y de toda nuestra sociedad El simple hecho de decir, esta fotografía es solo para ti O no lo compartas, o no hagas nada con ella O sí pero borra, inclusive el sí pero bórrala Tú ya te estás protegiendo Por lo menos de manera legal En contra de una persona que esté actuando en tu contra Va, en otra, en nuestra siguiente sesión Solamente te lo repito Vamos a platicar de Qué delitos ya directamente nombrados como delito hay Al momento de la práctica del sexting Cuáles son sus consecuencias Y bien, en qué momento, sin saberlo Nosotros podemos llegar a caer Hay muchas actividades por ahí que nosotros realizamos con nuestros dispositivos Que desconocemos que son delito O merecedos de infracción Vale, por ahí sería todo En el chat del grupo voy a dejar este Un correo personal Si gustan realizar más preguntas, dudas o algo que haya pasado Karen nos pidió preguntar Es decir, una manera de prevenir es que con Con quien lo hagas aclares que solo es una persona Y que no puede mandarlo a terceros Es Carla, perdón Pero por ejemplo Yo accedí y luego ya no quiero La persona me quiere obligar es delito Sí, si la persona Una vez que alguien te quiere obligar Un delito se realiza por Dejar hacer No hacer O omitir una acción Es un delito Entonces sí, efectivamente Si una persona por ahí Ya no quiere continuar Realizando sexting Y alguien más lo obliga Se convierte en delito Por favor Todo eso lo vamos a ver en nuestra siguiente sesión ¿Vale? Muchísimas gracias Mi nombre es Jorge Gracias al Centro de Integración Juvenil Y a todos ustedes Por haber estado presentes el día de hoy Y nos estamos viendo ¿Vale? Muchísimas gracias Gracias Gracias